Si quieres tener energía, directo al cerebro ¿Me estás vaciando a mí? ¡Cojones! Es un autobús de exconductos Yo sé El tiempo todo locura, mi tiempo es todo locura Te advierto en este convento, se escucha el coro no al cura Es mi tesoro ricura, tú con mi apodo conjuras Luego en mi codo deambulas y en mi no lo circulas Con tu mierda y tus skills bien duras Mi estilo no es la reina, es una miltetuda Tu inútil censura, vidiluir bien pura Estoy haciendo prácticas sin conducir tus dudas Suena fatal si no tenéis cernura El verso es un animal y yo soy Ace Ventura ¿Quieres ganar más reconocimiento? No sin antes perder el conocimiento Así que fake recula Tus habladurías, hoy se ven mudas La sangre fría, big boys, mi textura Si mi música fuera portada de alguna revista Sería del Playboy porque siempre está desnuda Pues vamos a tirar el otro precio aquí Y el objetivo es literalmente jodernos Entiendo Y tenemos que entrar en la mayor gente posible Pues venga ¡Gato abrazo! Primero, Mariam ¡Uy! You fucking asshole Hey, atiende al rune Como traffic, un punisher Tú eres de los que no prestaba el lápiz en el bachiller Eres el hater, no el cabalier Aquí no sirve tu talón La inspiración no tiene manager Tu falsa canción, baby, está bajo No subas un top, sube mi teide tan majo Tú Darth Vader sin pop Pierde aceite a palpazos Al hater one love, no al hater guantazo Tres, 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 tres ¿Me estáis vaciando a mí? ¿Eh? Perdón ¿Me estáis vaciando a mí? Ya lo he subido, señor Ya lo he subido, caballero Bueno, Mitch, cuéntanos qué ha pasado Vale Pues estaban María y no sé quiénes más subidos en una especie de muro alto cubriendo el garaje Y de repente vi un señor de no sé dónde Con una pinta un poco chunga Y empecé haciendo ¡Me estáis vaciando! ¡Bajaos de ella! ¡Me estáis vaciando! Y se me ha puesto en plan como cara a un cara y me empecé a pegar empujones A esta distancia Se ha pirado medio achinado, ¿sabes? Dice que le ha metido una baja Era cinco Y yo estaba ahí con mis dos punta Y luego ha vuelto por... ¿Cómo se llama el pago este? Albaruki Albaruki, ¿vale? Y me ha preguntado ¿Pero tú qué eres aquí? ¿El maribá o el maricón? No sé yo qué responder a eso Me ha quedado sin palabras Y una cosa llegó a la otra Y cuando le he dicho que yo tenía aceites marciales Pues ya se enamoró de mí Me ha dado la mano Me ha dicho ¡Eh, tío, me respeto! Al final no se va a la otra ¡Ey, qué coño estás hablando, Víctor! Se enamoró de mí Me ha dado un abrazo Me ha dado un beso Me ha dicho que me quiero mucho Y que así Me ha contado toda esa de la Valladolid Que me invita a un cubaco ¡Ah, tío, me respeto! 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 Oh, please believe me, I'm more scared than not That, oh, this isn't the way Somebody left the gate open You know we got lost on the way Come save us, a runaway train gone insane How do we, how do we not fade? How do we, how do we, how do we live? The jumball from Mercadillo is 2€ Yes, please! How do we, how do we all go? Into the world, how are we living? Oh, this is so crazy! Oh, this is so crazy! Oh, this is so crazy! Wait, wait! ¡Espera! 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 ¡Espera!